Se sigue desarrollando en la cancha de fútbol la Cotraeco, el torneo infantil que reúne a los mejores clubes de la ciudad. Sí, es muy importante, ¿no? Porque este es un trabajo que iniciamos hace muchos años y Oronero se ha distinguido por eso, por manejar e inyectar la formación que deben de tener los niños desde temprana edad. Y además de esto, el vínculo familiar es muy importante en cada uno de estos encuentros, como usted está viendo acá. Eso es la realidad de esto, lo que vivimos. A ver, con los niños hay que manejar unas metodologías. Esto aquí todavía no podemos hablar de que voy a ser campeón. No, hay que dejarlos que jueguen, que sean alegres, que se diviertan con la pelota, que encuentren lo mejor de sí en una cancha de fútbol, que no surtan regaños ni ofensas de parte de los entrenadores, de parte de los padres. Hay padres de familia que a veces quieren ser técnicos, ya quieren que sus hijos sean Messi, sean Ronaldo, sean lo que sea, pero aquí la idea es el niño, la idea es el niño en su formación integral. Las familias también hacen parte de este torneo, ya que las mismas disfrutan del buen fútbol que demuestran sus hijos en el terreno de juego. A ver, nosotros estamos entrenando en la cancha de la granja los martes y los viernes, ahí es donde estamos haciendo la práctica para venir a enfrentar estos torneos. En el inicio de año comenzamos este torneo, vamos prácticamente ocupando los primeros puestos, un buen torneo organizado por la persona en yate, igual hoy ganamos el partido en vista de llegar a la final con este equipo. A ver, sí, el fútbol es una oportunidad para los jóvenes, para que puedan tener un estilo de vida, para su proyecto de vida también, y la invitación es para que aquellos jóvenes que todavía no hacen parte de las escuelas de acá de Barranca, pues que lleguen, que esa es una oportunidad de vida para ellos. Estos encuentros se juegan en la cancha La Cotraeco durante los fines de semana, un espacio para disfrutar de las futuras promesas del fútbol barranqueño. Gracias.